Cada tarde me voy a comunicar con todos ustedes y voy a tratar de hacer una especie de lectura, lectura dramatizada, representación sobre la obra Divinas Palabras de Valleinclán, porque estoy leyendo Valleinclán en este encierro, en este retiro, cuarentena de Valleinclán. Es importante que la acción comienza en un cruce de dos caminos, un cruce de caminos, sobre la cruz de los caminos, como comienzan las acciones que a Edipo le van a llevar a su terrible destino. En una encrucijada es cuando Edipo se encuentra con su padre, que él no sabe que es su padre, y se lo carga. Dice Sófocles, la encrucijada significa que el camino de Edipo se cruza con el camino de los dioses. Lo mismo ocurre en esta obra de Valleinclán, que tiene un título significativo, Divinas Palabras. Empieza en el atrio de una iglesia de aldea rústica, románica, con un cementerio pequeño al lado, y allí al final de la obra ocurre un milagro, un milagro maravilloso. Y a lo largo de la obra, farsa, guiñol, comedia, esperpento, el sacristán, marigaila, una diosa. El protagonista, séptimo miau, que realmente no es el protagonista, es una obra coral. El séptimo miau es una especie de don Juan Tenorio, un poco lumpen, una especie de Tenorio perroflauta, por decirlo así. Va farandulero por los pueblos, por los caminos, y un enano hidrocéfalo, con un carro, el dornajo, un dornajo es un carro que lo llevan de feria en feria, y al final muere y se convierte en un ángel ante la mirada del sacristán. Ese es el milagro, pero no les voy a destripar más, voy a leer cada día un poquito.